Estoy cargando mi descapotable 32 del garage de este tipo. Lo contraté para que le hiciera un par de cabezales de escape. ¡Enderezalo! Pero no pudo hacer el trabajo, así que me llevo el auto de vuelta a Damascus para pensar otro plan. El descapotable es uno de los tesoros de mi colección. Lo construí yo mismo desde cero. Puse mucho en ese auto. Y me molesta que aún no esté terminado. Es la tercera vez que alguien trata de construir cabezales de escape como a mí me gustan y no lo logra. Mira, otro año que pasa en el que no puedo usarlo. ¡Qué porquería! Estoy decepcionado. No encuentro a alguien que pueda hacer un trabajo de calidad. Damascus Motors. Todo este tiempo lo tuve acá y no encontré a nadie que... Pensé que estaba casi hecho. Sí, hicieron eso. Mira, es lo que hicieron. ¿Puedes creerlo? No me sorprende para nada que el descapotable haya vuelto sin escape. Fabricar un par de cabezales no es simple. Pero hacerlo para Andy es casi imposible. Andy sabe bien qué quiere para este auto, hasta el más mínimo detalle. Pero hasta ahora, nadie estuvo cerca de hacerlo. Es ridículo. Y se terminó la temporada. Es que ni siquiera lo que estaba haciendo acá me parece que esté bien. Para este motor grande necesitas un escape que esté a su altura. Esto apesta, viejo. De verdad, no lo entiendo. Entiendo, viejo. Es frustrante. Mientras pienso qué hacer con el descapotable, tengo que concentrarme en mis otros proyectos. Estoy buscando a alguien que pueda fabricar los cabezales de escape para el descapotable. ¿No puedes hacerlo? No encuentro a nadie. Es difícil. Busqué por todas partes. Avísame si sabes de alguien. Sí, voy a averiguar a ver si hay alguien. Me gusta hacerle la vida imposible a Andy. Pero es mi amigo. Quiero ver si puedo ayudarlo con esto. Una vez trabajó en el barco un tipo que hacía escapes a medida. Creo que en Washington o algo así. Falta poco para el cumpleaños de Andy. Y es imposible comprarle algo. ¿Qué le voy a comprar? ¿Una afeitadora? Su mamá le compró ropa interior y medias. Y no sé si se las pone. Tengo que encontrar la tarjeta del tipo y ver si conoce a alguien que haga ese trabajo personalizado. Si puedo encontrar la manera de darle los cabezales que quiere, será el mejor regalo que le haya hecho. Richard está marcando los tubos con un sistema de templado plástico. Así que puede diseñar todos los ángulos antes de cortar los tubos de acero inoxidable. Vaya, se ve fantástico. Hola. Sí, está saliendo bastante bien. Quiero marcar el concepto de lo que quiero hacer con respecto a las líneas. Richard usará un método llamado soldadura TIG para unir los tubos. Calienta al máximo una zona muy fina para que el resto del tubo no se dañe. Se ve mucho mejor y es mucho más fuerte que cualquier otro tipo de soldadura que se pueda hacer a este metal. Viejo, me gusta. Me gusta cómo se ven los tubos. Los tubos están escalonados. Así que en lugar de hacer el diseño tradicional del cabezal, le hice un diseño más escalonado. Para darle ese toque más clásico que viene del mundo de las motocicletas. Este tipo hizo lo que nadie pudo hacer. Creó un sistema de escape de alto rendimiento que queda bien con el auto. Me gusta lo que estás haciendo. Bien, voy a terminar con esta parte y diseñar la parte de la salida del escape. De acuerdo. Y veremos cómo queda, pero debería estar listo en un par de horas más. Andy no podrá crearlo cuando vea su descapotable. No tiene idea de lo que está pasando. Solo tengo que mantenerlo ocupado y fuera del taller y terminar el vehículo de rescate. ¡Rápido! ¡Incendio! ¡Por acá! Este auto nos está incendiando. ¡Feliz cumpleaños, Andrew! Veo a mi descapotable con cabezales nuevos justo como los quería y no puedo creer que sea cierto. Trajimos a un tipo de California para terminar el trabajo que siempre quisiste terminar. ¡Es impresionante! ¿No es fantástico? ¡Es excelente! ¡Salió muy bien! Y hasta tiene un silenciador. Sí, me alegra mucho que te guste. Para mi cumpleaños puedes pagar mi barco. Sí, no hay problema. No puedo creer que se haya tomado el trabajo de llamar a alguien para que hiciera esto. Porque él sabe que yo estuve buscando a alguien que construyera esos cabezales durante años y años. Y es lo mejor que hayan hecho por mí, no tengo dudas. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, papá. De nada, hijo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Es lo que quería hacer. Quería darle algo que fuera inolvidable. Y les garantizo que nunca olvidará esto. Retiro todo lo malo que dije de ti. ¡Eso es! ¡Gracias!